Si uno emigra es porque la situación no es tan fácil. No llegamos al destino, pero pues aquí estamos. Es la zona de Peñitas en el Valle de Río Grande en Texas. Se ubica en el límite de la frontera sur, en McAllen, y es el paso obligatorio para muchos de los migrantes que arriesgan sus vidas con tal de llegar irregularmente a Estados Unidos. En ese sector normalmente arrestamos más como 300 personas al día que le presenten nueve estaciones. El año fiscal el año pasado eran como casi mil al día. Este fue el punto de partida de nuestra travesía. Acompañados por agentes de la patrulla fronteriza, nos adentramos al escabroso camino para constatar las duras condiciones a las que se enfrentan los migrantes irregulares que huyen de sus países de origen en busca del llamado sueño americano. Muchos vienen siguiendo un sueño americano, pero no toman en mente los peligros, los peligros que van a enfrentar. Y cuando se ponen en manos de esas organizaciones ilícitas, los llegan a tratar como una mercancía. Los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos a través de la frontera sur se exponen a una serie de peligros. Caminos escabrosos, temperaturas extremas y el acecho del crimen organizado y los cárteles de la droga son solo algunas de las situaciones a las que deben enfrentarse. Y así es el camino por el que deben pasar los migrantes antes de llegar a la zona del río Grado. Como pueden ver, hay muchos obstáculos, hay mucho monte que ponen en riesgo la vida de quienes transitan por acá. El camino completo va a ser así. Y peor es cuando es de noche, está frío. Ellos no saben, no se ve el camino. Usted puede ver ahí que esa rama, si vienes corriendo o no conoces el área, te puede lastimar, te puede caer. Y eso aumenta cuando hay niños. Y aunque para llegar a este punto los migrantes centroamericanos se han enfrentado a más de 20 días de camino, para muchos de ellos todo el esfuerzo y sufrimiento es en vano y terminan siendo abandonados por los coyotes. Agentes de la patrulla fronteriza resguardan esta zona las 24 horas del día para impedir que los migrantes sin papeles ingresen a su territorio. ¿Qué tan probable es que un migrante sea detectado cuando intenta cruzar por esta zona o cuando intenta pasar por esta zona? Es muy probable porque tenemos mucha tecnología, muchas cámaras. Son tres hombres y dos mujeres. Aquí las redadas de migrantes son el pan de cada día. Mañana en nuestra segunda entrega les contaremos la historia de migrantes centroamericanos que fueron detenidos cuando estaban a punto de ingresar a territorio estadounidense. Con imágenes y edición de Omar Lara, Roberto Cardoza para Tele2.